Muy contentos, fue un lindo domingo, digamos, para compartir, mucha gente que nos acompañó, bueno, algunos resultados no se nos pudieron dar, pero muy conformes por el juego de las inferiores, así que bueno, bastante conformes, contentos. Esto está bueno, ¿no? Porque le da inyección también a la actividad, esto de juntar un poco más de papás, público, jugar con clásicos de tradición también dentro de la actividad. Sí, la verdad que en el caso de Escuelita van muchos papás a acompañar y bueno, y eso está bueno porque las chicas se sienten contentas y contenidas por los papás. Y bueno, y las demás categorías también fueron bastantes, es el partido que más gente va, más público va. Y bueno, y estamos contentos por los resultados, bueno, si bien en sub-14 y sub-16 no se nos dio, pero bueno, en primera pudimos ganar 2 a 0 y fuimos contundentes. Profe, ¿qué fue lo que viste en este partido que no viste en los anteriores? Si uno tiene que hablar de clásico específico. Y realmente se vi diferente ya la semana, todas las chicas desde Escuelita hasta la primera realmente esperan con muchas ganas el partido y se nota en la semana y bueno, y está bueno y gracias a Dios pudimos sacarlo adelante y festejamos, ¿no? Y en el partido, ¿qué viste? Y empezaron muy nerviosas casi todas las categorías, yo creo que la Escuelita fue la que estuvo más relajada, pero bueno, a medida que pasa, como todo, ¿no? A medida que van pasando los minutos, se van acomodando en el partido. Y en primera división con un resultado contundente, 2 a 0, ¿pensabas que estaba para más o está bien el resultado? No, yo creo que fue un resultado justo, jugamos mejor nosotros, tuvimos más chances, más oportunidades, así que bueno, realmente fue justo el resultado. Y ahora esperar resultados también, independientemente de lo nuestro, ¿no? Es así, hay que ganar el fin de semana que jugamos contra Ger y esperar resultados para ver si tenemos la oportunidad de jugar el ascenso, la promoción, serio, ¿no? ¿Ahora? ¿Y en qué instancia cómo se vive? Y también, seguimos, es decir, es un torneo, es un torneito corto, de la última fase, que si perdés y cometés muchos errores, quedás afuera y no te da oportunidad, así que hay que estar muy concentradas, pero tranquilos, porque es lo que hacemos nosotros, creo que nos va a servir. Dentro de la experiencia, Moni, que llevas en la actividad, ¿cómo se vive en esta instancia que estamos ahí? Ahí estamos. Y la verdad que este torneo estuvo bueno, porque te da la posibilidad, después, bueno, no sé si tenemos las condiciones como para ascender, pero por el tema de que las exigencias son más, creo que necesitamos sintético para estar en la B, pero bueno, al margen de eso, independientemente de que es la experiencia de jugar un torneo con una promoción que nunca lo jugamos, que siempre el torneo de la C fue, digamos, el que menos bolilla le daban y bueno, y este año está bueno, tiene un poquito más de folclore. Un poquito más de adrenalina también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es muy importante llegar a esta instancia y bueno, más allá de si tenemos la posibilidad de llegar a la promoción o no, terminamos el año muy conformes porque, digamos, podemos llegar a quedar en tercer lugar y bueno, muy conformes igualmente, más allá de por ahí no poder llegar a jugar por el ascenso. Bueno, felicitaciones por haber ganado el Clásico, no es poco, y el saludo obviamente para las jugadoras, que son las que en la cancha demuestran lo que hacen durante la semana también. Sí, sí, la verdad que las chicas entraron a la cancha, bueno, por ahí un poquito nerviosas, como decía Fran, pero después con el correr de los minutos demostraron que estaban preparadas para jugar un Clásico y bueno, sí, agradecer a las chicas por demostrar todo lo que trabajamos en la semana, más allá de los errores que tuvimos, creo que fue un buen partido y bueno, agradecer a toda la gente que nos acompañó.